Se invita a los medios de comunicación a integrarse a la cadena nacional de radio y televisión para escuchar un importante mensaje. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente más ladrón de la historia de El Salvador, el que nos debe 350 millones de dólares. Alcohólico anónimo, ex-bachiller y periodista, don Mauricio. Transmite, el ex-presidente, don Guichobo. Muy buenas noches, amigos míos. Es un gusto para mí estar acá, esta noche, acá, en el restaurante de Caché. Como ya vieron todos, ahorita Nayib Buskele acaba de regalar 30 bolas en Bitcoin. Así es de que no hay excusa para chupar esta noche. Amárrense el plumen, porque media hay, tus hadas hay, dinero hay, dijo aquel. Amárrense la tanga. Bueno, buenas noches, don Guichobo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo bien? Amigo mío, bájame el volumen. Aquí a la par mía hay un diputado que me está grabando. Ah, bueno. No sé qué, sé qué. ¿Qué es lo que pasa contigo, amigo mío? A mí se me hace que este maje le está hablando a los de la Interpol. Verdad que sí, pero igual todas las zonas están protegidas, don Guichobo. Amigo mío, esas son culeradas. Bueno, don Guichobo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Amigo mío, buenas noches. Es un placer para mí estar acá nuevamente. ¿Cómo está el relajo? Bueno, por aquí hoy tenemos un público muy excelente. Mire, si puede notarlo, don Guichobo. Un público va a ser excelente como todos los jueves. Dígame que me cuente qué nos trae de Nicaragua para esa noche. Esta noche veo que de caché está lleno de puros adversarios. Ah, ¿verdad que sí? Yo pensé que suena yo. Son los majes con planta de diputados andan esta noche aquí. No, hombre. ¿Y adversarios? Obviamente adversarios. Aquí a mi izquierda, como ustedes pueden ver, aquí. Aquí a mi izquierda está Neto Sanabria. Ya lo viste de pelo largo. Ah, bueno. Hombre. ¿Cómo que, Juan? Más tarde te voy a tirar un mergazo en tu internet. Amarraste el bloomer de Iguaquén. Bueno, se puso buena la noche entonces, don Guichobo. Bueno, como siempre las preguntas están a la orden del día. Hay muchas preguntas, pero ya Twitter hay muchas preguntas. Quiero preguntar yo. Y quiero saber si esta noche hay algún adversario que me quiera hacer una pregunta. Ah, bueno, bueno. Yo sé que hay muchos esta noche. Tal vez este cipote de camisa blanca dijo aquel. Que tiene planta de diputado mañoso también. Ah, o sea que ya se conocen. Somos colegas, hombre. Ah, bueno. Esas son puras cortinas de humo. Las tuzadas. Vos sabés que el billete y la tuzada alcanzan. Cuando tamales como yo se los huevegan. Bueno, usted ha dicho todo lo correcto, don Guichobo. Entonces, si hay alguna pregunta, bienvenidos a los que recién van ingresando. Preguntas. Por cada pregunta que usted le hagan, don Guichobo, pues se lleva una militoña que trae directamente a los espectadores de Nicaragua. Amigos míos, aparte de que los vengo a visitar, les traigo birria desde Nicaragua. Doña Toña, ¿verdad? Aquí, aquí en Leto Sanalia quiere hacer una pregunta. Que la haga, sin duda. Tenía que hacerle al micrófono, me rindo. Sin miedo al éxito, yo creo que ahí se oye, se oye. Cualquier pregunta. A ver, don Guichobo. Ahí va. A ver. ¿Por qué el Michi lo dejó por ahí en Nicaragua? Y cuelga. DJ. DJ. Lo siento ahí, no tengo nada que ver. Referente a esa pregunta, qué barbaridad. Ponerme una de despecho, por favor. ¿Por qué? Le ha dolido la pregunta. ¿Qué pregunta más culera? Wow. Ponerme una de los temerarios, hombre. Se va a tener. Espere, que se trajo ese malado que ha traído usted. Apurate que no puedo con el drama. Lo siento, lo siento. Bájale volumen. Te dije una de los temerarios. ¿Querés que te eches la mierda? ¿Cómo está el tema? Yo trato la manera de no hacerlo sentir más mal. Dejate de culeradas, por favor. Y ponerme una de los temerarios. Que no vea que este cerote me acaba de hacer mierda. Pues puta merda. Decide al gerente del caché que le pase el wifi a este culete. Ay, mi mamá. Dame un traquito de birria, por favor. Ahorita, hombre. Amigo mío, amigo mío. Amigo mío, hago énfasis. Qué pregunta tan culera. Le ha dolido bastante la boca Me acabas de hacer mierda Dijo a mí Porque la culera de las bichis Se fue con un pepe y niño Ya la cagas así por Wow Tráigame una de caña rica Vale, venga Qué barbaridad ¿Sabes qué es lo más paloma, Ricky? ¿Qué pasó? Que allí en el Ips No voy a encontrar otra igual Ah Sí, entonces A huevos Sí, lo que sí Lo que pasa es que yo a la Michi Lo que más me duele es de esa cipota Son los 5.000 bolas que invertí en cada chiche Pero ¿por qué le duelen si eran los mismos impuestos nuestros? Son obras públicas Ajá Eran impuestos, obviamente, de las arcas del Estado Pero esa feria, ahorita me la estuviera bebiendo mejor Yo pagué chiches y nalgas para que otros cerotes se las esté disfrutando Sí, eso ya no Tiene buen sentido, fíjense No encuentro lógica No encuentro fallas en su lógica Dijo Este maje seguramente lo mandaron los del diario de hoy ¿Verdad que sí? O los de la prensa gráfica Bueno Este maje debe ser del gato encerrado ¿Tenés otra pregunta, Ricky? ¿Habrá otra pregunta adicional de parte del público? No sea tan explícita Hay una por ese lado Dijo Por alguien ¿Qué opinión tiene el Bitcoin? Bajarle a... Bajarle a... Dice que... ¿Qué opinión tiene usted del Bitcoin? Barajeármela otra vez ¿Qué opinión tiene usted sobre el Bitcoin? La nueva forma La nueva criptomoneda Amigo mío Es una forma bien vergona Para transar Para lavar dinero Para huevear, dijo aquel Y eso sin tener en cuenta Que ahora las mujeres pueden pagar Con el micón Y esa es adicional también Amigos míos Esas son ventajas ¿Y esa qué tipo de moneda es? ¿Y esa qué tipo de moneda es? Bienvenido a Creción Ingrid Sando Bienvenidos amigos míos Pasen adelante Dijo aquel ¿Qué tipo de moneda es? Ajá, ajá Esa mierda es la cuerpomática Si no La fórmica Abuelo Hay una pregunta Va por ese lado Dice Dígalo Sin miedo Un éxito Ay, Dios mío Ya se ha vacunado usted ¿Ya se ha vacunado usted va? Don Michonne A mí me tocaba hace como seis meses Pero como no me dejan entrar allá A Capre No he podido todavía Estoy esperando que se venga la tanda de los 25 años Dijo aquel ¿Todavía se ha esperado entonces usted? Ahorita estamos esperando Dijo Marín Bueno, perfecto Ahí está la pregunta ¿Habrá una pregunta adicional de parte del público? A mí todavía no me han vacunado Pero yo puedo con gusto Vacunar a tu hermana Bueno, hay una pregunta de la señorita también Dígalo Yo quisiera saber si Don Mauricio puede cantar Ah Pero le quiere demostrar Don Guichón Mmm, María Yo no ¿Cuál querés que te cante? Yo quiero que cante Ahí le va pues Don Guichón Puedo cantar una de los cipitillos Lo que pasa, amiga mía Es que tampoco es tu cumpleaños Yo no puedo cantar Pero sí conozco a una cipota Que le dicen a una michi Que vieras qué bonito canta Vaya ¿Puede o no puede cantar? Negativo dijo aquel ¿Puede? No va a cantar entonces Pero si creerle Puedo hablar relativo Porque así canta bien Veracom ¿Qué hizo de cantar? ¿Qué hizo las Fuerzas Negras Con las que sacó la plata? ¿Qué hizo las Fuerzas Negras Con las que sacó la plata? Dice Amigo mío Que no ves este restaurante Ya tenemos segunda sucursal Allá en escalón Amigo mío Amarraste la tarta ¿Puede? A este cipote ya lo puse a pija Verá pura estoña A huevos Eso sí Estas son cortinas de uno Amiga mía Deja de comportarte Como los adversarios Esta maje Es de las mismas de siempre Y me quito un collón Que esta cipota Votó por mí Hacerle huevos y vota ¿Sí o no? Es más De todos los rikis Que están aquí El 99% Votaron por mí Votaron por el cambio ¿Sí o no? Por ahí Don Guicho Hay preguntas Viene Twitter Dice ¿Usted se va a volver a postular Como presidente En las siguientes elecciones? A huevos ¿Qué? 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 Este Tiemblan allí Buquete ¿Qué planes Trae usted Para el país? Amigos míos Para las próximas elecciones Voy como candidato Para reelegirme Dijo aquel Vamos a hacer Un vacío Bienvergó En mi gabinete Va a estar René Valdivieso Cocolito Vamos a traer Vamos a traer De nuevo A la tía Bu Ah ¿En serio? Sí Pistillo Vamos a zampar aquí ¿Qué es lo que pasa Amiga miña? No puedo poner música Para bailar Se puede poner música Para bailar Dice Amiga miña Aquí está Un restaurante Esta mierda No es discoteca Viene bien explícito Lo que pasa Es que esta bicha Ya me encabordó Seguridad Por favor Hablarle al vigilante Que me salga Esta cipota Y que se la lleve Para el güey Coma mierda Esas son culeradas Amiga miña Ponemele una rola Ahí Para que baile Esta cipota Venimos más tarde Dijo aquel Muchas gracias Por el aplauso Gracias